Amigos, antes de iniciar el video les recuerdo que en Twitch tenemos pases de batalla por puntos del canal. Solamente hay que completar la cantidad de puntos y canjearlos por el pase de batalla, por juegos de Steam, tarjetas de regalo o incluso el Minecraft original. Así que nada, les dejo el canal de Twitch y vamos con el video. Amigos, ya tenemos acceso a la nueva actualización que se viene para Valorant la siguiente semana. Y en este acceso también podemos ver la siguiente tienda que se viene para Valorant en la nueva actualización. Este paquete será preludio del caos y va a tener una Stinger, una Shorty, una Operator, una Vandal y un cuchillo que sería una espada. El costo de este paquete es de 8700 Baron Points y si tiene efectos, remates, animaciones y variantes. Más adelante te voy a hacer un video sobre si valen o no la pena esas skins, pero ya te voy diciendo que se ven muy guapas y mira este cuchillo, esta espada. Vamos con la Operator que también se mira guapa, la verdad que estas skins si se ven buenas, si se ven buenas de si vale la pena o no el paquete, pues hay que verlo más adelante. Pero la verdad te voy avanzando que si están buenas, hasta la Stinger se mira bien. Un detalle es ese, que se mira muy bien, la verdad creo que tal vez es la mejor skin de Stinger que tengamos, tal vez es la mejor de Shorty que exista, pero si vale la pena, vamos a ver. Vamos a ver la espada y su animación en segundo nivel, irá nomás. Wow, esto si está muy, muy guapo. El costo del cuchillo va a ser 4350 Baron Points y de cada skin 2175 Baron Points. Vamos a ver las variantes del cuchillo. Si está guapo, si, si está guapo esto. Vamos con la siguiente variante. Muy bien, muy bien. Y la última, ok, 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 este color, este color me agrada, es el color Yoru, es el color Yoru. Quiero ver la Vandal, vamos a mirar el remate. Muy guapo, eh, muy guapo el remate. Vamos a ver la animación de recarga. Muy bien. A ver si se le mira guapo ese efecto de esa animación. Quiero ver las variantes de las nuevas skins, la verde más o menos. Uh, esta color blanco se mira joya, eh. Y la última, la de Yoru, la estilo Yoru. Wow, la de Yoru se mira muy guapa en game, se mira muy guapa. Amigos, pues aquí está, más adelante vamos a hablar de si vale la pena o no este paquete, pero te voy adelantando que se ve que está muy bueno. 8700 Baron Points el paquete, 4350 el cuchillo o la espada y cada skin 2175 Baron Points. Vamos a ver el operator. La verdad que sí está muy guapo. Pero bueno amigos, vamos a ver más a detalle más adelante esas skins, a ver si vale o no la pena. Por el momento te recuerdo que el día de hoy tenemos sorteos pases de batalla en el canal de Twitch. Te dejo los requisitos en la descripción del video y nada, vamos a jugar Valorant.